El proyecto Integración de la Biodiversidad en la Agricultura Mexicana, IKI-IVA, organizó recientemente la serie de seminarios de intercambio de experiencias sobre agricultura sustentable y biodiversidad, donde participaron autoridades del sector agrícola y medioambiental de nueve estados, así como autoridades federales de medioambiente y agricultura, además de destacados académicos especialistas en el tema de polinización. La integración de la biodiversidad en los sectores productivos mexicanos ha avanzado en los últimos años a través de la inclusión de objetivos, metas y líneas de acción vinculadas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en los planes y programas sectoriales, así como en su marco legal. Sin embargo, aún se enfrentan grandes retos y existen áreas de oportunidad para fortalecer las estructuras institucionales y los programas que vienen siendo implementados. El principal objetivo de estas sesiones fue fomentar el diálogo intersectorial, interestatal y entre autoridades federales en temas como la importancia de la biodiversidad para los sectores productivos, así como identificar retos y oportunidades de colaboración. El primer seminario se enfocó en la integración de la biodiversidad en el sector agrícola y contó con la participación de representantes de Conavio y Agricultura y de los estados de Jalisco, Yucatán y Guanajuato. La integración de la biodiversidad en los sectores productivos representa un tema de interés común entre lo global, lo nacional y lo estatal, y México ha venido impulsando este tema como parte fundamental del Programa de Trabajo Post-2020 de la CBD. En esta sesión destacó la presentación de la Estrategia de Integración de la Biodiversidad en los Sectores Agropecuario, Forestal y Acuícola Pesquero del Estado de Jalisco, que es la primera de su tipo a nivel estatal. Guanajuato presentó múltiples avances en la agricultura de conservación en colaboración con Masagro y el CIMIT, con quienes han podido escalar el manejo de prácticas que apoyan la restauración de suelos a través de la recuperación de sus niveles de materia orgánica, entre otros importantes aspectos. Yucatán, por su parte, subrayó la importancia de la biodiversidad en las distintas dimensiones bioculturales y de patrimonio que tiene el Estado, destacando la importancia de la producción de miel y la práctica de la milpa maya en el Estado. El segundo seminario se enfocó en la agroecología como el camino a la seguridad alimentaria, la conservación de la biodiversidad y la recuperación de los servicios ecosistémicos, y contó con la participación de autoridades de medio ambiente, CONAMP, Agricultura y los estados de Oaxaca, Hidalgo y Puebla. En Oaxaca, los esfuerzos se enfocaron en la restauración a través de siete prácticas, entre las cuales cabe destacar la restauración ecológica, los sistemas agroforestales y las prácticas de agricultura de conservación. Para Hidalgo, el proceso de construcción de la estrategia estatal para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad ha representado un proceso de acercamiento con los sectores productivos primarios y ha permitido la construcción de esquemas como los corredores biológicos que ayudan a la conservación. En Puebla, los esfuerzos se han enfocado en promover un desarrollo rural que garantice la calidad de vida para sus comunidades, donde la producción de café, así como de berries, han representado áreas de oportunidad con la certificación orgánica de estos productos. El tercer y último seminario se enfocó en la polinización y su importancia en la salud de los ecosistemas y la producción de alimentos. Participaron destacados investigadores de la UNAM, expertos en el tema de polinización, así como funcionarios de los estados de Quintana Roo y Querétaro y autoridades de Ciudad de México. En Quintana Roo, se impulsó la designación de la milpa maya peninsular como sistema importante del patrimonio agrícola mundial, al ser también un hábitat fundamental para polinizadores. Querétaro, por su parte, publicó recientemente su Ley de Fomento a Pícola y Protección del Proceso de Polinización. Asimismo, está en conformación el Consejo Apícola Estatal que supervisará su implementación. Para la Ciudad de México, el tema de la polinización tiene una importancia fundamental y es parte de las acciones que buscan recuperar espacios verdes y fomentar la presencia de insectos y aves que brindan este servicio. En este sentido, se está impulsando la creación de jardines de polinizadores que funcionen como lugar de refugio y descanso para mariposas, polillas, abejas, abejorros y escarabajos. Esta serie de intercambios representa entonces una base sobre la cual seguiremos construyendo puentes de diálogo con el fin de difundir las acciones que las autoridades federales y estatales están llevando a cabo y, a su vez, debatir sobre las soluciones que nos permitirán hacer frente a estos retos y los próximos desafíos. La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ, a través del proyecto IKI-IVA, sostiene su interés en colaborar con los gobiernos estatales para garantizar el éxito de la actividad productiva en México y la conservación de la biodiversidad a largo plazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!